Hey, ¿qué tal otaku? Sí, cinefilos, ¿cómo están? Espero que muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Siname, capítulo número no sé cuánto del anime del robot y el tipo que están muy muy enamorados y quien está tomando fotos, ella o él, no importa, la foto queda para la posteridad y lo están haciendo para que queden recuerdos entre sí de su relación, no, ya estás lista para para qué grabar qué, lo que va a salir de su estómago o cómo. ¿En serio estás grabando eso? ¿O le estás tomando fotos? Genial, algo asombroso. Ajá, asombroso, fascinante, impresionante. Veo que le gusta el vapor, ¿y qué es eso? ¿Tovalla o qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Pañitos? ¿Me puede decir qué es lo que le diste? Bueno, después de lo que seguiremos con la reacción. Mi esposa se va dos semanas. Dos semanas va a estar solito el pibe porque la van a tener que llevar al mecánico o van a hacerle como que mejoras, me imagino. Le pongo pausa porque no me acuerdo muy bien el nombre. Mantenimiento, ahorita, para que vaya el mantenimiento. Mantenimiento, ahorita, sí. Estamos para acá de nuevo. Ok, ok, antes de que se vaya, le está tomando fotos, entiendo. Y al final vamos a ver a esta mina actualizada. Tiene 12 megapíxeles. Sí, la cámara trasera tiene muchos más megapíxeles que la frontal. Tienen 13. Es demasiado, ¿va? Muchos megapíxeles. Si sí le ganan. Sí, también hay zoom. Todas las cámaras del celular tienen zoom. Zoom óptico por 5. ¡Ojito! Puedo utilizarla como cámara fotográfica, entonces. ¿Superan al...? Sí. Sí, 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 por lo que está diciendo. Y por bastante. Sí, yo también le diría que lo use para fotografías. No, pues, para cualquier otro tipo de fotografías. Para la casa, para la calle, qué sé yo. No, no, pues. A no ser que le agreguen algo nuevo para que se auto... Para que se haga una selfie ya misma. Para que se autofotografía, ¿no? ¿Qué estará buscando en el internet? ¿Ya sabe cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha pasado? Ah, ok, ok. Sirve, sirve. Iba a decir eso. De repente se vio el espejo para que haga como la de selfie, ¿no? Ojo. ¿Y por dónde sale la foto? ¿Por qué lugar? Y le enviaron una impresión online. Sí, sí, sí. Esto... Eso era obvio. El intelecto de Supermina. Claro, se comunican entre sí. Ah, no. Ok, ya están conectados por Bluetooth. Pueden compartir información sin que las otras... Sin que esté hablando con ella. Sí. 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 Sí se puede mencionar en la serie Mina. Ahí... Agrupan mucho más información. Ajá. Ajá. A la mierda, con les... Ajá. No hay problema. Ajá. Para eso están. Y puede ser pensamientos complicados. Pensamientos complicados. Ojito. Sí, 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 sí. Es muy distraída. Se dispersa un poquito. Claro. A medida que va aprendiendo más cosas... A medida que va a aprender más cosas... Ajá. Va a mejorar en muchos aspectos. Sí. Salen ganando los dos. Exactamente. Supermina y yo somos amigas sin igualdad de condiciones. Sí. Exacto. Por más que una sea actualizada, igual va a aprender duda de la otra. ¿Qué? ¿Qué pasó, Mina? ¿Por qué estás llorando? Sí, ¿qué sucedió? ¿Por qué estás...? Vi, 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 vi. No, no, no. ¿Pero por qué estás llorando? Cuéntame. La conexión sigue activa. ¿Qué le hizo llorar la relación que tiene ella con él? Ah, escuchó que le dijo amiga y se emocionó mucho. Qué bonito, la verdad. Se lo van a llevar. Es el de protegerlo de 221. Se lo van a llevar para arreglarla. El robot está bien. No, pero el robot está bien. Ustedes no se preocupen. El dueño la ha cuidado de la mejor manera. No, no se preocupen. Puedo explicárselo yo. Claro. Otra mina que está súper conectada. Solo es procurar no ser grosera. Ok, ok. Sí, sí, por favor. Tienes que ser más respetuosa. Solo eso, nada más. Un poquito. Un poquito, sí, chiquitito. Lo des, pero un poquito. Si el dueño ve al robot como si fuera un ser humano. ¿Qué tiene de malo eso? No. Es que sí está pasando eso con el proteger. Prácticamente un electrodoméstico, pero el tipo le gusta. Claro, porque hay una relación ahí, ahí. Se está cocinando algo bonito. Lo ha de firmar Takuma Kosugi. Solo firmó y está, pero el dueño no sabe. Dependiendo del caso podría durarse el video. No, no, no. El robot quiere. Y el tipo también quiere. Mi primer encargo. Su primera chamba. Vayan, 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 vayan. Y se darán cuenta que están enamorados estos dos robots de humano. Lo cual no, a ver. Lo cual no está mal en su vida. Él hace lo que se con ella. Así que, bien. De nada. De nada, nada, nada. Si se la llevan, llévesela ya. Sí, sí, sí. Pueden llevársela. Digo, nada más. Ya, explícame, pero rápido, al toque, por favor. ¿Pero qué te explicaron? ¿Qué te dijeron? Sí, nomás de... Mi mina es el robot. Mi robot. ¡Ojo! Sí, y esa función no la tiene. Y esa función no la tiene. No. Creería que no. Sí, también está sonrojado. O sea, dice ella. No. Solita lo hizo. Así, sin más. Se le invitan a reproducir las recetas. Pero ella hizo algo más. Ya ves. Ajá. Justo el nombre de su dueño. A ver, demasiada coincidencia, ¿no? No, no es un problema de programación. Pero con cuidado y con delicadeza, por favor. Se dará cuenta que la robot se enamoró. Extrañísimo, ¿ah? Sí, esa sí. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué función es esa? Octopus. Octopus se volvió villana. No se va a dejar. No se va a dejar. Es que no quiere abrirlo. Ajá, no quiere abrir la cabeza. Es que no quiere que la examines. Esa es la cuestión. Se van a pelear. Se van a mechar. Estas minas van a tener un duelo. Sí. Aprendió algo, pero lo hizo por él. No quiere. No quiere abrir la cabecilla. El de cosas de sus opciones y saber lo que hacen. Creo que ese robot es muy diferente pero que está sintiendo algo por el tipo. No sé cómo lo siente, pero lo siente. Con recuerdos. Que ella misma dijo que ya no oía. O sea, sí mencionó pero como que ahora se centra en él. El problema es si hay errores y alteraciones es un problema. Es que no hay nada. Está pasando algo con el robot. Bonita, pero está pasando algo. No. 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 creo que causaría causase problemas iniciando el examen de la unidad 0 2 2 5 1 si el anterior dueño solo latero nada más no di que no porque lo restablecerían se va a olvidar de ti exacto se va a olvidar de ti date cuenta por mi pana no hay anomalías visibles pero mira como le están examinando pobrecita si dejará de ser ella no va a tener ese vínculo esa relación entre estos dos sí ella sí jugad jugad que no quiere que le examinen el cerebelo o como que está haciendo que está haciendo que está haciendo que está haciendo está haciendo que está pasando qué está pasando que galetas no no sé no sé no entender está abriendo el cerebro como así uy ahí le apretó fuerte le apretó fuerte el brazo y cálmate robot cálmate mina mina analítica cálmate dile que se calma tu robot sido por favor se va a pelear pelear robots puede ser o no puede ser pelea de robots y 2 tengo que admitir a la quiere como tal bueno todo se solucionó qué bonito pero igual pide disculpas ok pide disculpas robot malo es muy estricta soy tu superior uff ella manda tínicamente tiene la apariencia una sí por favor descansa en reposo apágate 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 ya o sea aquí me vas a mandar tu robot de quinta sí también en la serie mina pero qué modelo es para ese viejito también cerebro adulto y cerebro infantil sí sí un advertencia hubiera estado mejor pero ella se vuelve agresiva en cuanto me pasa algo es decir que te quiere te defiende exacto te valora como que se preocupa por ti y no quiere que nada malo te pase continuamos ella también creo que va a sentir algo por su robot cariño cariño de por medio no otras cosas no se me han pensado también al robot de mucosos de niños qué pasa japón por qué eso no sería extraño tener un hijo robot el crecimiento es distinto en estos casos apoyo para las familias o sea el robot como familia está bien entonces todo lleva a un puerto no va a pasar nada malo son rehusanos el programa está modificado de forma peligrosa está modificado de forma peligrosa aunque si el programa está modificado de forma peligrosa no hay ningún problema todo está bien no pasa nada malo ambos ambos se quieren por así decirlo se están se están conociendo ambos quieren como una familia como familiar o sea hay más gente que considera a los robots familia parece no o no de sus claro ellos saben ellos 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 chambean en esto los robots piensa en el familiar que el más aprecio le tengas ya y qué tiene oh esto es después o antes sí pero para el tipo es una familia la robot claro que hay que ser considerado ojo existencial se va a poner oh ya ves sí pero algunos sí son familia para el cliente sería una carta y sería claro fue una escena shockeante para el tipo ella sabe ella lo sabe entonces si está generando algo dentro de ella con relacionado con esta tipa no a ver de vivir de vivir era no porque al final es un robot un robot digo nada más en qué consiste ah ok 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 es una sorpresinha entonces no es bueno revelarlo sale modo reposo ya ya te levantaste bien al modo activado ya muchas gracias se pueden ir ahorita quiero saber cuál es la actualización de la robot protagonista por favor dímelo hay comida para cuatro días demasiado está bien está bien va a poder aguantar pero usted la comida con mucha sale rica que me está container de verdad te rica no te pongas así no se me bajone mi compa ya voy a regresar con una nueva actualización no puedo dejar mis manos decía si voy a extendir mi torso también lo puedo dejar le está intentando acariciar y le dolió un poquito los picos de ira no duran más de seis segundos hasta psicóloga es respire profundamente seis segundos sí para calmarse tranquilizarse y evitar cualquier contratiempo el otro le dolió un beso no pero pum le mete un zape un golpe que no es un beso ya ves lo está lastimando pero bueno el tipo le gusta estar con el robot quienes somos nosotros para criticar la cara está toda lastimada pero bueno el tipo te va a decir que no será una actualización buena yo realmente espero que sí de verdad sí vuelve rápido por favor vuelve muy muy rápido y que la actualización sea llamativa no para que deje de verte como una robot al menos una sonrisa como sale en el ending no es normal qué cosa ah y ella lo aceptó no si se dio no la tipa se dio cuenta que realmente la considero una familia habrá comprado la super mina pero eso para él no es importante sí después de la compra claro no no es imposible porque sí sucedió exacto nuestras emociones es lo que me choquea a mí un poquito no estoy hecho para que la amen ni yo tampoco pero te pueden estimar te pueden te pueden querer o pueden generar un cariño porque tú acompañas ustedes se acompañan a los humanos qué sé yo necesito que eres senji ya ves ya ves ya ves y ella se se buguea no se buguea por ese diálogo qué se la bugueaste se se reseteó se quemó por dentro quemó por dentro sí un impacto por lo que le dijiste que le diré en 60 segundos que le diré en 60 segundos 10 9 8 7 6 5 que le dirá que le dirá what no me digas que se ya piensa que esa es actualización del pibe y por qué ahorita tiene otro gesto otra otra reacción mejor dicho bien el tipo la quiere aún con esa forma no dijo eso me gusta a mí porque no puedes salir con chicas normales oh oh yo creo eso también yo también creo eso en serio déjame aprender cómo hacerte feliz hay que creer que el tipo realmente quiere una robot y todo eso era su llanto no sus lágrimas ahorita llega la actualización llega la actualización se viene se viene se viene se viene se viene con la actualización o no o no se viene la actualización no no se viene no se viene se va a quedar acá en serio no 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 dios eh rapidito 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 porque quiero terminar ya con esto con esto de los animes este episodio lo voy a hablar así de rápido me gustó está entretenido como cada uno de los episodios de este anime vemos esta inspectora que va a la casa a saber que lo que está pasando si hay algún problema con el robot se la llevan y la arreglan y recetan su memoria lo que el tipo le dice no lo hagas porque considero mi familia y cuando vele siendo donde le están poniendo el cerebelo pues un poquito turbio la verdad y esto hace que el tal chico le enoje y le diga que por favor ya se ya pare también entiende que hay personas a las cuales le agrada la compañía de los robots hasta pueden considerarlo familia ella misma se lo dice a su robot a la mina esta chiquita que también la quiere que la estime y tal lo cual es interesante que es bueno para aquella gente que se siente sola como el protagonista y no sabemos que actualización será la actualización será una nueva cara nuevos gestos que se yo pero que habrá una nueva actualización habrá la veremos en la siguiente semana y el tipo demuestra que si realmente la quiere realmente quiere a su robot a la mina al robot aquí está shockeada porque le dijo claramente la inspectora que la quiere aquí todos nos queremos bla 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 pero si la quiere y es como que hubo aquí un adentro como que quemó se colgó que se yo se tilteó la máquina y no supo qué responder me imagino que está investigando y ya luego cuando recupera la conciencia entre comillas vuelve en sí repito no sé qué actualización será un nuevo puesto la piel así que parezca para que parezca de verdad para que parezca un ser humano real o una cámara una cámara mucho más potente una cámara con mejor calidad en sus ojos puede ser cualquier cosa y lo que voy a ver es que es un anime bonito entretenido pasable hay gente que le gusta este anime y respeto sus gustos a mí también me está gustando dentro de todo pese a que sigo preguntándome o sigo insistiendo con el tema de es un robot no tiene emociones ella misma lo dice no tiene emociones cómo puedes enamorarte de un robot que ni siquiera puede sonreír que su forma de hablar es muy robótica pero el tipo tal parece que si se enamora de verdad claro de llevando o teniendo de base la soledad teniendo como antecedente la soledad por la que ha pasado por la que ha vivido por mucho tiempo y al también convivir con esta robot por ciertos años no sé si varios años pero si vivió un buen tiempito generó este grado de cariño este grado familiar hacia ella o para con ella lo cual considero que sí bonito lo necesita el tipo la robot no sé si va a crear emociones o a generar lazos afectivos pero me refiero como humana no pero si vemos que se está acercando ella está conociendo cosas gracias a él y tal y repito es lindo es bonito vamos a ver cómo se darán o cómo terminarán la obra o este anime a esperar no a esperar los últimos capítulos pero apenas está empezando capítulo 6 le voy a poner un 7-10 y si a ustedes les gustó denles un manito arriba si no se compartan si lo estoy haciendo así de rápido comenten aquí abajo si les gustó o no les gustó y yo me voy despidiendo con las frases más conocidas de este título de los videos si el MC de no te gustó de este canal te tienes que retirar así que cartel